Estamos de regreso y la verdad es que, bueno, pues nos quedamos en el tema de lo sagrado y lo sagrado que es, por ejemplo, decía Olvia, el viajar, el llegar a esos lugares recónditos porque a veces creo que, pues, tanta comodidad, pues, también nos hace daño. O sea, me refiero a, pues, uno vive en su burbuja, ¿no? Y en un mundo como muy pequeñito. Y justamente lo que estamos viviendo ahorita es haber salido de esa zona, pues, de confort, de donde me sentía bien, haciendo lo mismo todos los días. Entonces, pues, sí, precisamente se presentan este tipo de oportunidades y decíamos, pues, no es necesario gastar los miles y millones y demás para llegar a esos lugares mágicos porque el mundo tiene rincones mágicos. Y tú eres afortunado porque has estado en muchos de esos lugares hermosos. Sí, Olvia, y yo creo que de las cosas más que valoro profundamente es que cada vez tengo la oportunidad de conocer más México y no dejo de asombrarme por el gran país tan bello que tienen, que tenemos, porque ya yo también soy mexicano, ¿o qué? ¿Qué creen ustedes? Qué hermoso que lo digas tú, porque sí eres mexicano de corazón, pero al final eres un extranjero. Y muchos mexicanos no saben la bendición que es ser mexicano, que estar orgullosos de sus países y de su gente, de verdad. Así que ojalá que los escuchen y les da sus... Olvia, mi admiración total. O sea, amo su cultura, amo su cocina, amo sus modos. La música, cada vez aprendo más y más y más de todas sus formas, de sus danzas, sus tradiciones y, ¿sabes qué? De su historia. Una de las cosas que me ha hecho llenarme de todo esto, investigando acerca de su ancestralidad, tiene que ver las impresiones que yo he vivido. En cada vez que estoy viajando, aparecen duendes, aparecen personajes que llego aquí a mi casa, a Miami, directamente. ¿Cuáles son los documentales de México? ¿Quién es la cultura? Vamos aquí, vamos allá. Y estoy disfrutándomelo. Y es de las cosas que yo agradezco tener esa conciencia. Ahora, en este momento en que necesito conectarme con lo esencial, ¿con qué me voy a conectar? Con mi país. Me conecto con mi territorio. Yo en este momento, yo no lo puedo hacer con mi país de origen, Venezuela. Pero ¿saben qué? Lo estoy haciendo con el país que me está abriendo su corazón, las puertas y que yo con respeto y agradecimiento voy con gusto a servir a mis hermanos allí, en ese bello país que es México. De verdad, gracias. Feliz. Oye, ¿cuándo tú te diste cuenta, Jesús, acabas de decir la palabra clave, servir? Que tú tenías esa misión, porque sí lo haces y de muchas maneras, ¿no? Una es la música, otra a través de otras situaciones. Pero vaya, ¿cómo descubres? Porque yo sí pienso que eso es un don. Yo creo que todos debemos servir o podemos servir, pero pocos llegamos al punto de darnos cuenta. ¿Y sabes por qué, Karen? Porque es un tema de responsabilidad. Porque te voy a decir una cosa, te voy a decir una cosa. ¿En qué momento me doy cuenta que mi misión de vida es servir? ¿Cómo me doy cuenta de eso? Porque resulta que cuando yo empiezo a escribir todas estas canciones que hablan de conciencia, imagínate tú, si yo no hago, si yo no realizo en acciones lo que yo estoy diciendo en esos cantos y en esas palabras, simplemente lo que estoy haciendo es una gran mentira. Si yo no puedo materializar en acciones lo que estoy diciendo en esas palabras y en cada una de esas hermosas canciones, yo nada de esto sería posible, sería una gran mentira. Y lo que me doy cuenta es que para yo poder asumir eso, esa responsabilidad de poder hacer acción, todo eso que estoy diciendo, es que debo primero servirme, debo ser compasivo conmigo, debo servirme a mí mismo, debo procurar lo mejor para mí, el mejor bien para mí. Si yo no me sirvo a mí, Karen, Ulvia, ¿cómo las puedo servir a ustedes? O sea, sería una incongruencia, una total mentira. Entonces, ¿sabes qué? Y entonces como esto se ha vuelto un ejercicio de servirme a mí y servirle al otro, entonces ya yo ni siquiera hablo de servir, ya para mí es normal, o sea, para mí no es, bueno, mi propósito de vida es servir. Yo te sirvo, hermana. Ya. Así bonito. Sin tanta cosa. Se lo deberías de decir, bueno, espero nos estén escuchando todos nuestros queridos políticos de Puebla, México y el mundo, porque es la misión que tienen, ¿no? Y que lo estudian y que debemos ser congruentes, pero bueno, como a nosotras nos gusta servirles también, no se desconecten, porque al regresar no le cambien más bien, porque ahora sí queremos escucharte cantar, mi querido Jesús Hidalgo, así que regresamos para que vean la belleza de voz y talento que tiene. Juntos lo debemos construir, juntos lo podemos construir.